hola hola mis queridas almitas de luz almitas bienvenidos al vídeo el día de hoy amores vamos a hacer más trabajo interno porque quiero explicarles porque cuando uno está en un proceso de llama gemela es un proceso tan intenso emocionalmente y espiritualmente y lo que pasa que me puse a hacer memoria de que fue todo lo que yo trabajé en mí a raíz de este proceso y llegué a un listado de 72 condiciones esenciales para uno llegar a la unidad con dios con el creador con el divino con mi padre entonces voy a empezar a sacar como una serie de vídeos para yo explicarles condición por condición y quiero que ustedes se hagan un autoanálisis mientras me van escuchando si ustedes han trabajan si ustedes han trabajado en esa condición sí o no y cómo están con eso lo dominan o no lo dominan porque almitas lo que pasa es que lo que ustedes no entienden es que hasta que uno no llegue a un estado de unidad con dios y eso es eso no es fácil eso se tiene que trabajar mucho se necesita mucho trabajo interno porque eso es llegar a una maestría eso es llegar a unirvana eso es llegar a una raíz crística muy fuerte y por eso es que no es que la unión de llamas gemelas sea difícil no lo que pasa que muchas años y les puedo decir con mucho conocimiento de causa que cuando yo hago terapias yo puedo ver que las personas si hacen un trabajo personal si hacen un trabajo con sus emociones pero eso es una mínima parte eso es lo más básico y lo más mínimo que se debe hacer en todo este proceso entonces por eso quiero que mencionarles como estas 72 condiciones y quiero que ustedes se autoanalicen y se vayan diciendo a ustedes mismos si esto lo han trabajado o no pero esto no es solamente trabajarlo si ustedes en serio dominan esa condición o no así que voy a empezar este vídeo voy a hablar de lo que alcance y así les voy a ir sacando más vídeos más vídeos con respecto a estas 72 condiciones hasta que las terminemos todas porque acá ustedes van a tener que auto evaluar voy a empezar con la primera condición la primera condición es limpiar karma porque porque todos tenemos un pasado baja todos venimos de vidas anteriores al mitas y lo que pasa es que ustedes tienen que entender que el karma no es que yo me porte bien o mal o que una persona se portó bien o mal conmigo no el karma es que yo tuve una situación una historia de vida que me causó mucho dolor y lo que pasa es que si yo no sano ese dolor lo que sucede es que en otra vida te van a poner la misma situación para que la sanes y cómo se sana perdonando y si no la perdono entonces te la van a poner en otra vida y si no te la ponen en otra vida entonces así es como sean repitiendo historias de vida una tras otra tras otra tras otra y se repiten muchas vidas iguales y por eso es que hoy en día muchas personas tienen unos comportamientos que uno no se los explica llámese miedos complejos traumas ajá y eso es debido a lo que vienen arrastrando de vidas pasadas entonces algo que hay que hacer en este proceso llama gemelas es limpiar karma ajá porque entender de que cuáles han sido nuestras historias de vidas pasadas que es lo que hemos vivido y para eso se necesita hacer una regresión porque cuando conoces que te pasó tienes la voluntad para actuar y transformar esa situación porque te va a dar la capacidad para descubrir engaños en nosotros mismos y engaños de los demás eso te va a ayudar a liberar de mucha turbulencia mucha cólera de tus emociones va a activar una voluntad divina en ti para que puedas cumplir tu misión ajá y lo que pasa que esto también te va a ayudar a escarbar un poco tu origen y saber qué es lo que vienes arrastrando ok lo segundo que tienes que dominar es esto le llamo recapturando la chispa qué significa esto que ustedes tienen que limpiar y purificarse en profundidad qué es eso eso se hace a través de un proceso de redención lo que pasa que cuando estamos pasando por un muy mal momento que se nos sale de las manos que no podemos dominar una situación o controlarla baja ahí es cuando vienen estos estados de redención porque porque nos centramos como en una turbulencia psicológica muy fuerte entramos en una depresión una tristeza muy fuerte estamos con una energía supremamente baja al punto que nosotros mismos no somos capaces de levantarnos y es ahí con todas las fuerzas de nuestra alma que le pedimos a dios que nos ayude porque no somos capaces ahí es cuando la luz de dios nos baña nos bendice ilumina nuestras emociones ilumina nuestra mente para ver la verdadera realidad porque es como que nosotros nos ponemos como en un idealismo muchas expectativas en un pedestal a esa llama gemela y cuando vamos viendo que las cosas no van saliendo como queremos pues nos caemos de ese pedestal y chácate las que nos pegamos contra el muro y ahí es cuando vamos entrando en noches oscuras entonces lo que tenemos que hacer al limpiar y purificar en profundidad estas emociones ahí es cuando invocamos a nuestro ángel ahí es cuando le pedimos ayuda a nuestros guías a nuestro creador ajá para tener un poquito más de paz con nosotros mismos para aprender a estar con nosotros mismos y ahí es cuando empezamos de a poco de a poco a reconciliarnos con nosotros mismos porque estamos en una turbulencia tan dura tan 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 dura una turbulencia psicológica tan dura que que pedimos desesperadamente paz interior y o sorpresa cuando anteriormente le pedíamos a dios diosito danos este trabajo diosito necesito tal dinero pues o sorpresa la vida te va enseñando que eso no es lo más importante sino estar bien tú mismo o tú misma lo más importante en la vida al mitas es tener paz interior porque esa es la clave de absolutamente todo en la vida como te sientes adentro detona las situaciones afuera entonces acá es cuando en este estado nos ayuda a nuestros guías a alcanzar esa paz interior para que las irradiemos hacia el exterior y tengamos situaciones más armoniosas en nuestra vida en todos los niveles en todos los aspectos la tercera condición le llamo haciendo milagros acá es cuando nos enfrentamos a las pruebas más duras de nuestra vida y acá es donde nos piden ser esos guerreros espirituales acá es donde nos piden ser fuertes actuar con seguridad concentrarnos ajá liberar egoísmos liberar ira liberar victimismo liberar autocompasión ¿por qué me pasa esto a mí? y activar el poder de los milagros en mi vida ajá lo que pasa es que yo me tengo que transformar para yo poder transformar toda mi realidad y acá es donde nos piden dominar nuestra nobleza porque acá entendemos que no somos nosotros los que hacemos que digamos que hay un porcentaje nosotros manifestamos pero si Dios así lo permite porque hay planes divinos entonces acá es donde entendemos que acá hay algo más grande que nosotros que no solamente la vida nos tiene que pesar en nuestros hombros que tenemos que confiar en nuestros guías en nuestros ángeles en Dios porque ellos también hace parte de nuestra vida y a ellos también les podemos pedir ayuda ajá y y y y si ustedes supieran lo complaciente que son nuestros guías cuando aprendemos a trabajar con ellos es la mejor herramienta de poder que podemos obtener la cuarta condición es eliminar pensamientos negativos porque porque almitas porque nosotros venimos tenemos una mentecita muy inquieta muy autodestructiva sí y lo que pasa es que esa mentecita destructiva viene de nuestro ego ajá y nos enseñan a que tenemos que eliminar esos pensamientos negativos para abrir un espaciocito en esta mentecita para que penetre una suave luz espiritual un rayito de luz que nos inunde ilumine nuestra mente pero esto también es para nosotros aprender a reconciliarnos con la mente porque empezamos la mente nos entrampa en un laberinto y empezamos a pensar cosas y esas cosas nos empezan a bajonear el ánimo y entonces nos nos ponemos súper negativos y ahí es cuando una cosa lleva a la otra nos centramos en una energía de victimismo y nos vamos adentrando en una en un estado emocional muy destructivo entonces que nos enseñan acá a que tengamos una mente espiritual inquebrantable ajá a que aprendamos a limpiar y a sacar cosas de nuestra mente que no sirven de nada a que seamos también capaces de ver la verdad así nos duela pero la verdad nos hace libres y lo que pasa es que ustedes tienen que entender que un guerrero espiritual un guerrero de la luz tiene que aprender a dominar la mente les voy a decir por qué almitas porque cuando ustedes llegan a un estado de iluminación un estado cuando ustedes se se enraizan como yo le digo en su en su estado de luz en su luz crística entre más luz tengan ustedes la oscuridad más los va a perseguir y esto se los voy a contar a título personal cuando uno es perseguido por la oscuridad la oscuridad tiene un nivel de dominación muy grande y uno tiene que aprender a dominar esa oscuridad con todos los sentidos porque porque a veces ellos te atacan de manera presencial cuando ya estás como en un estado muy muy alto iluminación te atacan directo o sea estás en tu casa y pum que te pasa algo así pero de la manera más lúcida de la vida y tienes que aprender a no tener miedo a que tu mente se controle y a que domines esa situación pero también tus emociones y también tu espiritualidad y lo que pasa es que un guerrero espiritual empieza con un entrenamiento a través de sueños y ahí es cuando uno empieza a tener como unos sueños como 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 si los dominaran a uno unas entidades que lo dominan a uno y lo que pasa que ahí es cuando hay por ejemplo que te petrificas no puedes mover tu cuerpo no puedes gritar no puedes hablar pero sientes que tienes una entidad ahí pegada y lo único que no puede dominar ese esa entidad si tú tienes fuerza es tu mente entonces a ti te puede una entidad dominar físicamente tu cuerpo no moverte no hablar no poder gritar pero tu mente no te la puede dominar y lo que pasa es que para empezar a dominar la mente pues hay que empezar a dominar lo más básico pensamientos negativos y ustedes tienen que entender que la mente así como el alma pero la mente la cabeza es muy fuerte al mitad porque la cabeza la corona y el tercer ojo o sea en la mente es se abre un canal directo hacia estados superiores y lo que pasa es que ahí se puede filtrar tanto cosas buenas como cosas malas entonces por eso ustedes tienen que aprender a dominar a eliminar pensamientos de su mente ok y eso es con todo o sea ojo que esto no es solamente con tu llama gemela de ay ya no lo pienso tanto no esto es con todo porque esto es como perdí mi trabajo y es aprender a estar en calma qué voy a hacer qué voy a hacer porque tu mente empieza qué voy a hacer qué voy a hacer dónde voy a conseguir el dinero cómo voy a pagar los servicios cómo voy a pagar mi tarjeta de crédito no tienes que aprender a calmarte ok la quinta condición es sanación hay que sanar todas las formas en nuestro cuerpo sean físicas emocionales mentales y espirituales ¿por qué? porque ustedes tienen que entender que en la vida existen virus espirituales así como uno le da una gripe y uno se enferma y uno se bajonea y se mete en camita y ¡ay! no soy capaz de moverme ¡ay! no soy capaz de pensar y un dolor de cabeza que te bloquea todo el cuerpo pues así mismo existen los virus espirituales porque hay momentos en que hay personas que pueden hacer mucho se han dado cuenta que uno hace un trabajo interior y hay un periodo donde tú estás en calma te empiezas a sentir bien empiezas a sentir los resultados y luego es como que te viene un enojo de que si hice mi trabajo porque no veo que mi llama cambia tal cosa y te viene como un enojo o porque ves que estás en calma y te ponen pruebas y es como que tú no te explicas y te viene un enojo te viene una frustración y eso ¡puff! es como que apaga otra vez toda tu luz y eso es como apaga y vámonos volvámonos a resetear entonces hay que hacer una sanación en todas las formas ajá y lo que pasa que eso es para nosotros aprender a liberar a transmutar cualquier carencia cualquier tipo de energía y estar siempre tranquilos en luz en luz en luz positivos ajá porque eso nos va a ayudar a tener una energía donde vamos a poder estar serenos donde vamos a poder estar tranquilos en armonía con una paz interior establecida pero también una paz corporal ajá y qué es lo que pasa que cuando uno está tranquilo cuando uno logra eso entonces nuestro canal que es la intuición está limpia y eso que va a suceder de que podemos percibir absolutamente todo si nos están haciendo algo si nuestros guías nos están diciendo algo que nos tenemos que mover por aquí que nos tenemos que mover por allá ajá o sea tenemos que aprender a estar en nuestro centro tenemos que aprender a canalizar de manera correcta nuestra energía tenemos que aprender a dominar muy bien nuestra energía ajá porque eso nos va a ayudar a alcanzar una mayor como una mayor fuerza carácter pero también es cuando hay uno ahí es cuando las personas empiezan a verlo uno bonito y dicen ay es que tú ay no sé estás como que cambiada o cambiado ay no no sé como que te ves diferente como más guapo más guapa que te hiciste se ve uno como hasta la belleza física cambia porque tú tu energía cambia haces como un detox y lo que pasa que eso también nos ayuda a liberarnos de todas las turbulencias que nos vayan pasando en nuestra vida y a que la razón la mente no se nuble en esos momentos de prueba ajá por eso si te pasa algo en tu vida hay que limpiar inmediatamente hay que hacer un reiki hay que hacer una meditación porque es la única forma de tu mantenerte neutra ante las cosas la sexta condición es lo que yo llamo un estado de sueño que es eso lo que pasa que acá es donde pasamos de estar dormidos a un despertar cuando nosotros despertamos espiritualmente es como que empezamos a tener más lucidez más conciencia de las cosas porque yo siempre lo he dicho despertar en lo más aburridor de la vida porque es como que de un día para otro nada me gusta todo me molesta es un cuestionamiento yo que hago acá qué fue lo que pasó no entiendes nada ay dios míos es muy complicado ese momento y lo que pasa es que es un golpe de realidad muy grande y ese golpe de realidad te lo dan porque necesitas aprender a canalizar información verdadera en tu vida necesitas aprender a ver más allá de necesitas aprender a ver la verdad ajá y lo que pasa es que acá es donde empieza ese estado de iluminación acá es donde uno empieza a ver cosas informaciones, videos, sincronicidades, visiones, sueños ajá y eso es simplemente porque nuestra alma está ascendiendo despertando ajá y eso es simplemente un camino que empieza para empezar a volvernos más sabios y tener un mejor discernimiento que es el discernimiento yo tener la lucidez de ver las cosas como son para yo poder tomar buenas decisiones porque almitas se los voy a decir clara y puntualmente venimos de ruedas kármicas muy duras de vidas pasadas simplemente porque no hemos tomado buenas decisiones porque nos aferramos a una situación nos aferramos a una persona es que esta persona yo sé que va a cambiar y pues así se les ha ido la vida y pues que la persona no cambia y tú te adentras cada vez más en una tristeza en una tristeza, en un dolor, en un dolor y no te has podido liberar de esa rueda kármica la séptima condición es lo que yo llamo ADN del alma el ADN del alma todos tenemos un ADN en nuestra alma ¿por qué? porque ustedes tienen que entender que las almas son como una computadora se acuerdan de absolutamente todas las vidas que su mente en este momento no lo recuerde es una cosa pero el alma sí ahí es cuando uno dice esto es como un ejemplo hay personas que dicen hay personas que le tienen fobia a montarse un avión pero no saben por qué hay personas que le tienen fobia a conducir pero no saben por qué hay personas que dicen no, yo en esta vida no quiero tener hijos no, 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 no pero no saben por qué entonces eso es porque todos tenemos un ADN del alma ajá es una inteligencia muy aguda muy, muy, muy aguda y lo que pasa es que se necesita para nosotros poder recordar el caos del que vamos viniendo de vidas pasadas y se necesita ese ADN para poder acceder a esa información con meditación con regresiones con muchas herramientas que hay hoy para regresar a ese, a ese origen y entender qué fue lo que nos pasó en vidas pasadas y hoy por hoy por qué nos pasan las cosas o por qué actuamos de cierta manera y en el despertar espiritual que estamos viviendo en este momento todos ustedes se están conectando con ese ADN del alma porque ustedes tienen que aprender a comprender su propio diseño y su propio destino y ustedes tienen que entender que el destino se lo han creado ustedes mismos con sus decisiones esto no es de Diosito porque es así conmigo Diosito porque no me ayuda Diosito porque me tiro esto no acuérdense que lo que ustedes siembran cosechan y tienen que empezar a hacerse responsables de lo que ustedes van creando en sus vidas porque son ustedes los que han elegido esas decisiones y eso se han detonado en situaciones que a ustedes no les han gustado sus ángeles hacen todo lo posible todo para enviarles señales detonándoles situaciones para que ustedes se salgan de esas de esas situaciones en las que no tienen que estar o se alejen de esas personas con las que no tienen que estar pero ustedes son tercos entonces tienen que tener ese acceso a ese ADN porque de ahí es que uno empieza hay con esas resistencias hacia una persona o empieza como con unos enojos que uno no sabe por qué actúa con esa persona fobias miedos traumas complejos pero ustedes también tienen que entender que ustedes tienen que tener paciencia con el acceder a esas informaciones ajá porque ustedes necesitan tener una conciencia mística para poder acceder empezar a acceder a esa información para que se les empiece a aclarar un poquito la realidad en la que ustedes viven hoy pero así empieza todo así es como se activa y se propicia como esa ascensión espiritual y ahí es cuando de a poquito en poquito sus guías sus ángeles les ayudan a encontrarle el significado a sus vidas porque van accediendo un poquito más de información luego le sueltan otro poquito más luego otro poquito más ajá y lo hacen así para obligarlos a ustedes a que empiecen ustedes mismos a acceder a esa información ok la octava condición es desactivar energías negativas ustedes tienen que aprender a destruir destruir cualquier forma de negatividad en el mundo en ustedes mismos y en el mundo usted esto que significa ustedes tienen que aprender acá lo que se llama protección espiritual escudos protectores porque al mitas volvemos a lo mismo porque la luz la oscuridad nos persigue mucho a los seres de luz y ustedes tienen que aprender a destruir esas entidades ustedes tienen que aprender a purificar disolver esas entidades la negatividad viene de energías oscuras y esas entidades son muy sutiles porque se entran en ustedes a través de un estrés una tristeza un miedo una incertidumbre y lo que pasa es que ustedes tienen que aprender a transmutar cada gesto cada palabra cada pensamiento ajá porque o le das poder a eso a esas actitudes negativas y eso es darle poder a esa entidad para que domine tu vida o le das poder a tu luz para destruirlas ajá y ustedes tienen que entender que ustedes en estos procesos de llamas gemelas tienen dones y tienen que aceptar esa tarea y ese talento y ustedes tienen que aprender a canalizar ese misticismo a tener esa sensibilidad y a no tenerle miedo a ese psiquismo a la psiquis ajá porque ustedes están ustedes tienen que entender que van entrando en en dinámicas astrales y en las dinámicas astrales se filtra todo tipo de entidades ajá también tienen que entender que la la oscuridad no siempre se manifiesta de forma explícita de que ay estaba en mi casa y me asustaron no como les dije se filtran a través de estados de ánimo ajá y te van guiando y te van jalando y te van jalando y te van jalando entonces ustedes tienen que aprender a expulsar esos malos espíritus de ustedes mismos de su cuerpo y de su entorno de su casa ajá eso los va a ayudar a elevarse más hacia dios porque dios ustedes van a sentir a dios muy cerca en esos momentos cuando te ayudan esas circunstancias y lo que pasa es que eso también los va a ayudar a ustedes a acercarse más a la oración porque yo les digo una cosa yo una entidad negativa si ustedes supieran como le tienen miedo a un ave maría ay dios mío bendito le tienen miedo a la virgen entonces ahí uno aprende a orar más ok la novena condición le llamo influencias angelicales todos tenemos nuestros ángeles todos tenemos nuestros guías y lo que pasa es que ustedes tienen que entender que hay influencias positivas influencias negativas lo acabo de explicar y eh los ángeles también están acá para ayudarnos a alejar esas influencias astrales negativas que entran en nosotros ajá y ayudarnos a a conectar con esos ángeles buenos porque almitas hay ángeles que no son tan buenos no todos los ángeles son de luz hay ángeles oscuritos y hay ángel o sea lo que yo llamo ángeles malos y ángeles buenos sí y lo que pasa que ustedes tienen que aprender muy bien a diferenciar que es una entidad de luz y que es una entidad de oscuridad porque así como el diablo se viste de oveja y se puede vestir de un hombre guapo y rico y tú dices ¡uy! ¡qué partidazo! y resulta que a lo largo del tiempo te das cuenta que es un hombre terrible y así mismo son las entidades hay unas que sí uno ya aprende cuando uno ya está como en un nivel muy alto uno ya los ve como son en su figura real pero eh se han dado cuenta miren les voy a explicar les voy a dar un ejemplo muy 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 palpito se han dado cuenta que cuando ustedes entran en un sueño ustedes como que y es una pesadilla pero ustedes como que empiezan a ver como un lugar que conocen tal vez su casa su habitación empiezan a ver personas que conocen pero algo se empieza a tornar raro en ese sueño uno dice uno como que se siente raro entonces como que y es como que cuando tú empiezas a descubrir que acá hay algo raro porque lo sientes raro tú sabes inmediatamente es como que pum ahí es cuando se muestra esa entidad tal y como es uno tiene que aprender a distinguir ese tipo de filtraciones astrales entonces estas influencias angelicales nos ayudan bueno nos acompañan primero hacen muchas cosas nos acompañan nos protegen nos ayudan a alejar esas influencias astrales negativas nos ayudan también a sanar heridas del pasado ajá nos conecta y nos ilumina con nosotros mismos nos ayuda nos ayuda también a obtener misericordia de nuestro creador de nuestro padre dios nos dan fuerzas son nuestros amigos nos hacen grandes favores pero también hay que entender que tenemos una promesa pendiente con ellos porque porque ellos nos están ayudando también en esta misión y en esta tarea la décima condición es lo que yo llamo miradas que matan qué es eso por no decirlo de otra manera mal de ojo envidias tenemos que aprender a protegernos contra el mal de ojo porque lamentablemente la envidia existe y más cuando eres un ser con mucha luz porque las personas no entienden por qué te va tan bien en la vida por qué te suceden cosas y a mí no y por qué era así y a mí no y ahí es cuando se desata la envidia un pecado capital banal y y lo que pasa que hay personas es normal que en algún momento hasta ustedes mismos sientan envidias de alguien más de porque a esta persona le sucedió esto y a mí no así como otras personas te pueden tener envidia a ti y ustedes tienen que aprender a protegerse de esas envidias ajá porque la envidia como lo dicen grandes maestros de la historia bíblica es un arma de guerra muy grande poderosa y te puede vencer y te puede te puede tirar eso le pasa mucho a los hombres pero también a las mujeres y uno tiene que entender que uno todos tenemos propósitos en la vida diferentes y lo que le pase al uno no significa que a mí también me tenga que pasar porque tal vez uno está en una dimensión y yo en otra y esa persona tiene que aprender unas cosas y yo otra eso no se trata de que esta persona es buena y yo también o esta persona porque es tan mal y le pasan cosas y a mí yo que soy tan bueno y a mí no todos tenemos propósitos en la vida diferentes y tenemos que aprender a realizar con tranquilidad a llevar a cabo con tranquilidad nuestro propósito en la vida ajá hay que aprender a transformar esto vuelve a ser una energía negativa y hay que aprender a transformar esa energía negativa en positiva aprender a ver la lección de esa situación como una oportunidad para elevarnos a niveles superiores de conciencia ajá entender y se tiene que pasar como por esa envidia para poder desarrollar un entendimiento esto pasa mucho cuando nuestras llamas están con alguien más y es ¿y por qué está con ella? ¿qué tiene ella que no tengo yo? o ella ¿por qué estás mal? ¿y por qué está con ella? ¿y si yo soy una persona tan buena? y entonces y si se desarrollan envidias así que eso hay que aprender a controlarlo ok la condición número 11 es lo que yo llamo desvaneciendo maldad ¿qué es maldad, almitas? orgullo el orgullo viene de la maldad acá hay que aprender a vencer el orgullo con la intuición hay que aprender a vencer el ego con el intelecto y mucho entendimiento y hay que aprender a purificarnos ajá hay que aprender a transmutar acá energía hay que aprender a transmutar acá las mentiras los odios de de por qué me hizo esto o aquello ajá porque eso nos pone en una oscuridad y y lo que pasa que acá hay un acá hay un proceso de crecimiento y desarrollo de nuestro ser muy grande muchísimo acá es donde aprendemos recién a unirnos con nuestra sabiduría y nuestro amor propio acá es donde aprendemos recién a comprender nuestra misión en la vida y los medios que tenemos para llevarlo a cabo y para eso se necesita mucha humildad y ¿por qué almitas? porque acá es cuando las personas vienen conmigo y me dicen es que no entiendo por qué es así pa 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 Katy es que ta 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 mi llama ta 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 y acá es cuando yo les digo uy ojo con esa vara con la que juzgan porque con esa misma vara te van a juzgar a ti y cuando hacemos una carta maya se van para atrás porque se dan cuenta que oh sorpresa la llama es así porque tú también hiciste algo y es como que golpe en el ego y ahí es cuando uno agacha esa cabecita y es como que madre mía santísima con razón la cosa está así entonces acá nos enseñan humanidad y humildad y y acá es donde hay que o sea luchar con el ego es una cosa muy muy dura porque es como un mecanismo de autoprotección muy duro pero acá hay que expulsar con todas las fuerzas esa ese orgullo ajá el orgullo no puede habitar en nuestro ser el orgullo no comulga con la luz no comulga con Dios no comulga con Jesús no comulga con la Virgen entonces hay que desactivar esa energía limpiar nuestro orgullo ajá y aprender a dominarlo y voy a ir con la última condición y en el próximo video le saco más y así hasta que completemos la 72 amor incondicional condición número 12 amor incondicional el famoso amor incondicional y más que famoso que bendición tener en nuestro en nuestro ser amor incondicional el amor incondicional el amor incondicional el amor en sí mismo es un arma de luz muy grande muy 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 grande ajá el amor tiene el poder de erradicar todas las formas de oscuridad todas fortalece la seguridad en nuestras elecciones amorosas vivir en amor no sirve como un vehículo para hacer circular el espíritu ajá la voluntad espiritual para elevarnos en nuestra energía y lo que pasa que no hay nada más lindo que amar con plenitud y con firmeza el amor incondicional el amor incondicional se trata al mitas de un poder de sabiduría muy grande ajá porque porque lo que pasa es que ustedes tienen que entender que lo contrario al amor es el miedo y el miedo te lleva a resultados de odio te lleva a resultados de ruina ajá porque te hace actuar con patrones de comportamiento que no son saludables pero cuando tienes amor tienes entendimiento y ese entendimiento viene de una sabiduría de ver las cosas como son pero no actuar impulsivamente ajá ahora el amor incondicional funciona el amor incondicional y el amor funciona con el desapego entonces cuando te desapegas y no te aferras a la persona y a qué hace y qué no hace y cómo actúa y por qué hizo y no hizo y por qué dijo esto y tal cosa cuando dejas cuando te desapegas realmente de la condición de una persona y entiendes que eres una persona individual yo esto se lo digo a todas mis clientes Emilio y yo somos llamas gemelas pero eso no significa que yo tenga que o sea que yo tenga que hacer todo con Emilio salir siempre con Emilio si él no está conmigo entonces no me ama no o sea Emilio es una persona individual y yo soy otra si Emilio el día de mañana amanece mal genio o amanece estresado porque pasa si pasa pues es Emilio pero no yo al mitad yo estoy bien yo amanecí bien yo amanecí contenta bailo pongo mi música y lo que pasa es que lo que va a ver Emilio es que me va a ver a mi bien y eso le va a ayudar a levantar el ánimo y después es como que se le va a pasar muy rápido ese estado de ánimo entonces ¿qué es lo que pasa? que cuando uno no aprende a desapegarse lo que sucede es que se han dado cuenta que cuando uno está casado y uno no está como en todos estos procesos si el marido o el novio no nos vayamos a casados o sea lo más simple una relación si la pareja está mal genio uno como que se le daña el día uno como que pasa todo el día igual así como la pareja mal genio que si la pareja está aburrida yo no sé uno porque también le entran unos aburrimientos hágame el favor pero cuando uno aprende a desapegarse uno dice bueno como yo a mi muchacho Emilio está mi pollito está está como estresado pero entonces depende de mí como persona individual como Katy que me vea a mi bien yo mantener mi energía arriba no dejar que ningún factor externo me baje mi vibra y como él me ve bien y me ve arriba yo muy rapidito 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 lo contagio de eso y de un momento a otro así rapidito rapidito cambia ese estado de ánimo y eso es crear relaciones saludables y eso es también acostumbra crear costumbres sanas ajá entonces el amor incondicional es un rayo que canaliza una luz muy potente que nos libera de todas las ataduras todas todas porque estamos en una estamos estamos comprendiendo muchas cosas con mucha sabiduría y nos libera no con la batalla no con arrebatos no de no nos libera con entendimiento el amor incondicional es entendimiento luz de la sabiduría almitas nos quedamos hoy hasta esta condición mañana les voy a sacar otro video y seguimos con más condiciones que hay que trabajar así que son 12 las que les hablé el día de hoy háganse un un autoanálisis si ustedes están dominando estas 12 si no empiécelas a trabajar los quiero mucho almitas recordarles que estoy haciendo terapias ya solamente tengo la la agenda para el mes de junio ya se re julio porque recuerden que baby milito nace como el 15 de julio entonces me voy a dar esos 15 de julio no los voy a trabajar voy a pues voy a estar lo más tranquila posible para tener un buen parto ajá y ya de hecho tengo disponible desde el 6 de junio hasta el 30 de junio así que los que necesiten hacer terapias este es el momento muchachos porque ya ahora sí le voy a bajar voy a hacer más o menos dos terapias al día máximo tres ajá y solamente ya queda junio entonces ya julio no lo voy a trabajar y la verdad es que no sé cuando vuelva a empezar a hacer terapia porque todo depende de cómo me adapte con mi bebé porque necesito conocerle sus ritmos a qué hora duerme a qué horas le da hambrecita voy a quiero hacer también unas quiero enseñarle a mi bebé voy a hacerle mucho mucho reiki desde chiquitito para mantenerlo calmado, 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 calmado o sea voy a hacer muchos experimentos con mi bebé entonces para eso necesito mi tiempo no les voy a dejar de sacar videos jamás o sea si así tenga cuatro días de haber de haber tenido mi bebé les voy a sacar videos pero sí con las terapias los que necesiten por lo menos para que prevengan este tiempo y entiendan que solamente voy a estar hasta junio y no sé cuándo vuelva a dar otra vez terapia así que recuerden que las la reserva las pueden hacer a través de la página web www.alasdeangeltarot.com los quiero mucho almita les mando muchas 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 bendiciones y nos vemos en un próximo video y 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